Cartas de FC Mobile 24 que nadie usa, déjame en los comentarios si has visto alguno de estos jugadores en algún equipo Nunca he visto una plantilla que tenga a Cafu y Cono Baby de GRL 91 Y es que a ver, medio se entiende, ya que tiene la posición de carrilero Y mira que solo los equipos que usan 5 defensas podrían usar a Cafu Menos mal si han usado su carta GRL 90 de la Copa Libertadores, de lo contrario sería triste Otro jugador que no he visto en algún equipo sorprendentemente es Arribaldo, icono de evento del Totti Y mira que fue gratis, pero a final de cuentas de todos los iconos evolucionados fue al que menos atención le prestaron Supongo que fue por su pierna mala